Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. La toma de protesta de Joe Biden como el 46 presidente de los Estados Unidos tiene un aspecto histórico. Fue inédita esta transición. Además del juicio político en proceso que busca revertir un improbable retorno de Donald Trump a la política en el 2024, es muy posible que se sucedan una cascada y una serie de acusaciones en procesos judiciales, federales y estatales contra Donald Trump. Ahora que ya no contará con el manto protector del fuero presidencial viene lo del fraude fiscal federal por no pagar impuestos durante 15 años, la evasión de impuestos en el estado de Nueva York, el financiamiento ilegal de su campaña, la obstrucción a la justicia en la trama rusa y el Ucrania Gate, diversas demandas por difamación y acoso, más las acciones ya no políticas, sino penales y civiles que se pueden ejercer en su contra por su responsabilidad en el asalto al capital. Después de un año de emergencia sanitaria, por fin el país más poderoso del mundo tendrá un presidente que use cubrebocas. Ya solo quedarán en el mundo Bolsarón y López Obrador. La agenda de Biden es la reconstrucción del país tras el legado destructivo que dejó Donald Trump y de reposicionamiento del tradicional liderazgo internacional que ha ejercido los Estados Unidos en el mundo. Bajo la conducción del presidente Biden, uno de los más importantes desafíos será ir revirtiendo el ambiente polarizado e intolerante al que tanto contribuyó Donald Trump. En esa lógica Biden deberá atender las razones que dieron lugar a la crisis racial que fue central en la agenda política de los Estados Unidos el año pasado. De ahí su insistente discurso de unidad nacional y reconciliación para dejar atrás el encono y la polarización de los últimos cuatro años. Ojalá que el gobierno mexicano de López Obrador aprenda de sus errores y rectifique el rumbo, restablezca la confianza y reencuentre los puentes adecuados para una nueva relación bilateral con los Estados Unidos. Aprovechando el cambio de interlocutor y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadoadavid.com, twitter fadoadavid, mi página triple punto fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.